Para usarlo como mascarilla sobre el cabello, únicamente toma una pequeña cantidad de aceite de coco en la palma de tu mano. Frótalo hasta que se derrita y colócalo de medios a puntas con el cabello seco. Amarra tu cabello y déjalo actuar durante una hora y lava tu cabello como de costumbre. Si quieres combatir las arrugas y líneas de expresión en los ojos, toma una pequeña cantidad de aceite de coco y colócalo por las noches en el área de los ojos. El aceite de coco actuará como humectante y disminuirá esas líneas de expresión. Sufres de codos, rodillas secas o tobillos agrietados, coloca el aceite de coco en estas áreas y verás como se quita la resequedad. Tu piel quedará suave de nuevo. Puedes usarlo por las noches ya que es un excelente humectante. Si por el frío tienes los labios partidos, el aceite de coco es ideal para devolver esa humectación que necesitan y estos no luzcan resecos. Únicamente coloca una pequeña cantidad sobre los labios partidos y resecos. Verás como estos mejoran en un par de días. Desmaquillante económico y efectivo. Esto se debe a la habilidad del aceite de semilla de uva de deshacer el maquillaje y humectar la zona del ojo a la vez, ya que es rico en antioxidantes y estos ayudan a prevenir el envejecimiento. Ayuda a que las pestañas crezcan. Si quieres un método fácil y económico para hacer que tus pestañas crezcan, usa aceite de semilla de uva. Utilízalo sobre un hisopo o cotonete por la línea de las pestañas por las noches. Tonifica la piel del rostro. El aceite de semilla de uva protege el colágeno y es rico en vitamina E, tonificando la piel del rostro. Para utilizarlo, coloca una gota en una bolita de algodón y da un suave masaje en el rostro. Deja actuar por la noche y repite esto una vez por semana. Manos extremadamente secas. Aplica este aceite sobre las manos por la noche. Es sumamente humectante y ayudará con resequedades, piel dañada o muy seca. Se absorbe fácilmente ya que es ligero y no tiene olor. El agua de rosas ayuda a reducir inflamación, manchas rojas y refina poros. Rocía directamente en tu rostro y usa una bola de algodón para esparcirlo en la cara delicadamente. Puedes usarla todos los días. Uso número 2. Úsala con tu shampoo. Combínala con tu shampoo para humectar profundamente tu cabello. Dejarlo suave y muy brillante. Puedes usar este shampoo todos los días. Solamente agrega a tu shampoo de uso diario un chorrito de agua de rosas. Uso número 3. Perfume suave y económico. Puedes vertirla en una botellita para traerla contigo en tu bolso. Te aportará un olor suave y lo mejor de todo es que es una fragancia libre de alcohol y muy económica. Puedes usarla en una botellita para traerla contigo en tu bolso de agua de rosas. El aceite esencial de lavanda es ideal para el tratamiento de arrugas, cicatrices o estrías. Para poder gozar de todos sus beneficios es necesario aplicarlo en nuestra crema. Lo único que hay que hacer es agregar unas gotitas de aceite de lavanda en nuestra crema de uso diario para comenzar un tratamiento regenerativo natural. Uso número 2. Dolor de cabeza. En caso de dolores de cabeza el aceite de lavanda es un potente analgésico natural. Solamente hay que aplicar una pequeña cantidad en la nuca y luego colocar unas gotas sobre las sienes, dando un delicado y suave masaje. Uso 3. Cura heridas y picaduras. En caso de piquetes o heridas leves, el aceite de lavanda es ideal ya que es un antiséptico y antiinflamatorio. Solo hay que combinarlo con aceite de almendras dulces y aplicarlo directamente sobre la picadura o herida. Uso número 4. Insomnio y estrés. Si tienes problemas para dormir, el aceite de lavanda es muy conocido por sus propiedades relajantes. En caso de insomnio, solamente debes de rociar o poner unas gotitas de este aceite sobre tu almohada para relajarte y lograr dormir mejor. Uso número 1. Limpieza de platos. Necesitamos jabón líquido para platos, cucharita medidora y agua oxigenada. Solamente coloca un chorrito de agua oxigenada en tu jabón lava platos. Mezcla y lava como de costumbre. El agua oxigenada es ideal para dejar completamente limpios los platos. Es antibacterial y remueve muy bien la grasa. Uso número 2. Desinfectar y lavar pisos y baños. Necesitamos agua oxigenada, embudo, botella con atomizador y vinagre de manzana. Para esta receta solamente debemos de mezclar la mitad de agua oxigenada y mitad de vinagre de manzana. Es ideal para blanquear y desinfectar pisos. Lavar y desinfectar baños también. Quita excelente las manchas y es seguro para niños y mascotas. ¿Quieres un blanqueador de ropa natural? Solo necesitas una tina de plástico, agua oxigenada y agua tibia. Como una alternativa al blanqueador o cloro, el agua oxigenada se puede utilizar para blanquear la ropa blanca. Solamente coloca un chorrito de agua oxigenada y agua tibia. Debes de dejar remojar de 10 a 15 minutos y lavar la prenda. ¿Quieres aliviar el dolor de garganta? En este último tip necesitas agua oxigenada, agua y un vaso. El hacer gárgaras de agua oxigenada es un remedio casero para aliviar el dolor de garganta. Solo mezcla agua tibia y un chorrito de agua oxigenada. Debes de hacer gárgaras con esta mezcla para aliviar el dolor de garganta. Para este primer tip necesitas aceite de oliva, cotonetes o hisopos. Si buscas un humectante para el contorno de ojos y desvanecer esas arruguitas, este tip es para ti. Solo coloca una gotita en el hisopo y con mucho cuidado coloca el aceite en esta área. No frotes, recuerda que esta área es muy delicada. Coloca por la noche y deja reposar. Para el tip número 2 necesitas aceite de oliva y un esmalte transparente. Este tip es para las uñas. Si las tienes débiles y quebradizas, puedes hacer tu tratamiento casero en segundos. Coloca una gotita de aceite de oliva en tu esmalte transparente. Mezcla y colócalo sobre tus uñas. Verás cómo crecerán mucho más rápido y más gruesas. Vamos con el tip número 3. Necesitas tu crema habitual y aceite de oliva. Si sufres de piel muy seca, sobre todo en invierno, coloca unas gotitas de aceite de oliva en la crema que normalmente usas. Esto le dará una hidratación extra a tu piel súper seca y notarás la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!